Ahí les va, porque esto es neta. Vallarta está construyendo ocho puertas más de aeropuerto, lo cual con la Terminal 1 y la Terminal 2 suman 16. Vallarta. Cancún tiene 54 puertas. 54, que está cabrón. Aeropuerto Ciudad de México, Terminal 1, Terminal 2, 66 pistas, 33 y 33. Puertas, ¿no? Sí, puertas. No, no, hijo, 66. ¿No tiene hasta un 80? No, 33, 33. Ok. Terminal 1, 2. Idénticas, 33, 33. Luego, este... ¿Quién más me falta? Cancún, Ciudad de México. Ok. Felipe Ángeles, 14. ¿Para qué chingados queremos Felipe Ángeles? Ah, perdón. Y ahí viene. Nuevo aeropuerto de Texcoco, que iba a ser un hub para hacer la puerta al mundo, era de 164 puertas. 34, 134. ¿Qué te dice todo esto? Cuando íbamos al 35% ya de la construcción, cuando dijo que quita la... Porque olvídate de la mamada de la encuesta que es una mamada. Cuando él dijo, hay corrupción, no ha metido a uno a la cárcel porque no había corrupción. Entonces, ¿qué te dice de un ser humano que cambia 134 puertas para que seamos la puerta del mundo y le demos en la madre de Estados Unidos y a Sudamérica para que entremos al mundo por 14 pinches puertas allá donde esté en Santa Lucía? Debería salir corriendo y decir, puta, qué pendejos son y ya no voy a ser más que independiente. O a lo mejor tú también estás en un estadio, digamos, de misticidad y admiración irracional al presidente. Es que, Béter, como la discusión política con detractores u opositores muy dignas... Nosotros somos opositores. Claro, y está bien. Y de hecho, de eso se trata una república. Si no, sería una dictadura si todos pensamos igual. La forma de confrontar al argumento o al interlocutor que tiene un argumento es a partir de un argumento psicologista, como si yo estuviera en un trance hipnótico. Y yo, por decir, la persona que estamos aquí, o sea, no lo tomo personal. Pero te dimos datos. Sí, sí, pero este argumento psicologista de que si tú no ves lo mismo que yo, que existe, lo que han dado son datos, sí, en efecto. Hechos, son hechos. Son números, son netas. Las matemáticas no tienen ideología, Antonio. Sí, pero yo siempre digo que los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Sí. Claro. Sí. Entonces, si tú presentas una serie de números que son datos, agarraste, contaste las puertas, sumaste y dijiste Portavallarta, Cancún, México, muy bien. Y presentamos ese argumento, y lo vamos sumando, lo vamos sumando, lo vamos sumando. Y además abonamos a esa discusión. Es que si tú no ves con la misma prioridad que se vale, yo veo que ustedes tienen de absoluta prioridad el argumento de conexión al mundo, el juego. Sí, de la razón. La razón. No sé. Porque generan más empleos. Una razón. Puede ser. Puede ser. No, neta. No puede ser. Ayúdame nada más a suponer que hay una visión distinta. Supongamos. De la misma manera que yo reconozco que a los opositores del presidente hay que reconocerles el lugar que tienen, porque la república sí se construye y mejora. Ayúdame conmigo, porque ahora estoy, digamos, dos a uno. Aquí yo soy el opositor a el mainstream, ¿no? Asumamos nada más. Ni siquiera nos metamos en la discusión de números concretos. Asumamos que hay una visión distinta de las cosas. En las muchas que me han presentado. Oye, pero... Espérame, espérame, termino aquí. No lo interrumpa. La discusión de este lado hacia acá, aquí es descartada, muy curiosamente y de manera general, por argumentos psicologistas de tienes que estar mal de la cabeza de alguna forma porque no ves con la misma prioridad que yo estos argumentos. Espérame, ¿podría ser posible que lo que nosotros estamos viendo, por más normal que les parezca, que yo estudié en el ITAM, soy ciencia politólogo, soy nombre del mundo, lo que ustedes quieran y manden? Que yo he reconocido, y no solo reconocido, sino asumido como propia la militancia política a otra manera igual de legítima de ver las cosas que se resume de más a lo que el presidente siempre nos prometió. Por el bien de todos, primero debemos poner a los pobres y a las pobres se lo cumplió. Esto que acabas de decir, ¿por qué no se lo dices al presidente? Que cabe la posibilidad de que él no tenga la razón absoluta. Que cabe la posibilidad de que el otro tenga... ¿Por qué no se lo dices, señor presidente? Aquí tiene usted a un señor que piensa que la diversidad de pensamiento vale, porque eso fortalece la democracia. Pero resulta que si yo no pienso... Pero fuimos a elecciones. Perdóname, perdóname, Antonio. Si yo no pienso como el presidente, entonces soy chayotera, conservadora, neoliberal. Cuando el presidente... Fifi, desde luego. ¿Por qué el presidente no quiere gobernar para todos? Ya sabía que probablemente llegaba a este argumento. ¿Por qué no entiende que la diversidad se vale como tú lo estás diciendo? Te suplico que me digas que es más chingón tener 14 puertas que 134. Por favor, explícamelo, porque soy un pendejo que me entiende. Esa es una gran discusión, Carlos. No, hablamos de eso, dijiste que no me ibas a contestar el aeropuerto. Por el amor de Dios, Can. Bueno, Puerto Vallarta, no mames, tiene el doble 36 contra 24. Bueno, tiene el doble piquito Vallarta que la Ciudad de México con el pinche estación de camiones de Santa Lucía. No mames. A ver, Antonio. No mames, o sea, tú te tienes que suicidar y decir, porque hubo un aeropuerto que costó casi lo mismo que el aeropuerto que estaba costando en dólares y tiene 14 puertas. ¡Chin! O renunciar de esa mierda de partido que es una basura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!